Por su culpa están nuestros parientes así, los mandan al matadero, los mandan con balas y picos a un operativo cuando ellos no deberían de hacer operativos señor, están exponiendo sus vidas, ya explotaron tres camionetas en Huichilac, allá los tienen retenidos. Por su culpa están nuestros parientes así, los mandan al matadero, los mandan con balas y picos a un operativo cuando ellos no deberían de hacer operativos señor, están exponiendo sus vidas, ya explotaron tres camionetas en Huichilac, allá los tienen retenidos. ¿Quién los mandó? ¿Cómo pasa? Bloqueos, quema de vehículos entre los límites de Morelos y la Ciudad de México, enfrentamientos con la Guardia Nacional, un operativo contra los talamontes. Bueno, todo esto hoy por la mañana allá en esto que se ha convertido ya en un infierno Huichilac. Jorge Espíndola, coméntanos por favor. Muy buenas tardes doctor Marcos Pineda, auditorio de este espacio de periodismo trascendente, pues arde Huichilac. El municipio está convertido prácticamente en un verdadero infierno y esto por duro golpe a la tala clandestina en esa localidad. Intensa movilización policiaca, así como de elementos de la 24ª zona militar, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, en un operativo conjunto para desmantelar y el aseguramiento de tres aserraderos clandestinos en las inmediaciones del municipio de Huichilac. Se aseguraron, hasta la información que hasta este momento tenemos, aseguraron aserraderos con maquinaria apesada, motosierras, herramientas, camiones con madera robada, troncos de árboles con de 30 a 50 años de vida, trozos de árboles con de 30 y 50 años de vida y también participa la Profepa y Policía Municipal. Pues de acuerdo con los datos que tiene el presidente municipal de esa localidad, Rafael Vargas, Rafael Vargas, el ayuntamiento de Huichilac, informa que siendo las 12.30 horas de este día, se recibió el reporte de que en la zona conocida como el Alcanfor de la cabecera municipal, se encontraban incendiados dos vehículos automotores a fin de obstruir el desarrollo de un operativo implementado por la Sedena, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y Profepa, tras el aseguramiento de cuatro aserraderos en este municipio. En ese sentido, el ayuntamiento de Huichilac, a través del presidente municipal Rafael Vargas, hace un llamado a la conciencia social a fin de evitar actos de violencia que pongan en riesgo a la población en general, así como en medida de lo posible evitar transitar por la zona hasta que, en tanto, las autoridades estatales y federales concluyan con el operativo implementado hasta el momento con este duro golpe que se está dando a la tala clandestina en ese municipio que está convertido en un verdadero infierno. No se habían tomado medidas drásticas, fuertes en estos operativos, sabíamos que habían algunos, pero no habían llegado a este grado de enfrentamiento entre las autoridades, las distintas corporaciones, las autoridades tanto de la Ciudad de México como del Estado de Morelos, y ahora esto que nosotros estamos, pues, viviendo y padeciendo. Tenga mucho cuidado, tome sus precauciones, los vehículos que fueron incendiados, bueno, seguramente ya están reportados como pérdida total, hay angustia, hay pánico entre la población, los ánimos están muy exacerbados, así que si usted puede evitar la zona, evítela, Jorge. Ayer, ayer padecimos un caos total en la capital del Estado de Morelos con este paro, estos bloqueos que realizaron algunos taxistas porque se niegan a tener un cafete con su fotografía, para lo cual se les pide cerca de dos mil pesos porque tienen que hacer diversos escámenes. Hoy amanecimos con esa noticia de que la frontera del Distrito Federal con Morelos y el Estado de México se encuentra incendiada. ¿Por qué? Por este operativo que se está realizando allá en el municipio de Huichilac, en donde se fueron asegurados, pues, se dice que tres aserraderos clandestinos.